Buenas noches a todos, la verdad que a veces hay que pedirle disculpas a la afición y a los televidentes por ver un partido de este tipo no tanto a nuestra parte, nosotros tratamos de proponer buscar el juego en todo momento pero en dimensas con pies, hombres allá atrás es muy complicado, pero en términos generales creo que el partido fue bueno para nosotros seguimos ganando confianza, sumamos un punto de visita con un rival comunicado con César yo pensé que iba a salir a buscar un poco más, pero en ninguno de los dos equipos el equipo local salió a buscar pero repito, sumamos un punto, seguimos creciendo, ganando confianza y esto es todo para nosotros Mauricio, Belén Hernández de Nación, en los tres partidos le ha tocado nadar contra corriente porque los equipos se le han defendido en el primer juego Belén, lo que pasó con Pérez, se le da un igual y ahora con conocer qué tan complicado que está haciendo este ranking debido a eso mismo, que los equipos casi no le han libertado nada no, no, bueno, yo creo que tenemos que aprender a jugar con eso también, bueno, es una realidad el otro día nos costó también contra Pérez, bueno, si esa va a ser la zona donde nosotros vamos a tener que empezar a buscar más recursos, no tanto los recursos, más calma, yo creo que tuvimos ahí un par de opciones bastante tecladas en el segundo tiempo sobre todo, y nos faltó un poquito de calma, pero bueno, reiterando que a veces lo que está buscando el equipo rival es un error, tratar de enfocar una situación en un contragolpe y eso es el partido para ellos, por lo menos nosotros estamos tratando de buscar algunas otras cosas pero insisto, el equipo sigue sumando y seguimos bien Mauricio, buenas noches, el caso de Elias Aguilar, el que ustedes reclamaban bastante de la banca por las constantes faltas contra ese jugador, creo ser que al jugador habilidoso no se le está protegiendo como debería de ser, al menos en este caso con Elias Bueno, yo siempre digo que hay análisis que los tienen que hacer ustedes, tienen los medios, tienen la facilidad también a veces uno ve algunas cosas que no son de evidente, pero creo que la televisión puede ingestrar bien lo que se ve y jugadores como Elias, o cualquier otro jugador habilidoso de cualquier equipo debe ser protegido, ¿verdad? y él reacciona y le habla o le dice algo al otro y le da tarjeta amarilla, ¿verdad? Entonces, sentimos que también complacencia en ese aspecto, ¿verdad? pero no podemos culpar a nadie porque si nosotros no admitimos el gol fue porque no tuvimos la capacidad y en eso se distribuye el carro Bueno, Mauricio, entonces a la que se te vio Mauricio, bueno, se habla de que le ha causado con nosotros equipos por excelencia pero ya contra Cartagena es que ese jugador es claro, ¿no es diferente de Cartagena? Yo creo que si, talmente es mi equipo que tiene jugadores en muy buenas condiciones y sé que va a ser un partido más abierto porque el pein es su equipo grande es el equipo que va a querer buscar en su juego, en su casa y nosotros vamos a tratar de seguir con la misma dinámica, con la misma tónica yo creo que los hemos visto bien jugar de visitante acá contra la U, que es un equipo complicado y solo haber tenido una situación en todo el partido yo creo que habla bien de lo que nosotros venimos trabajando y esperemos de que el próximo juego sea un poco más abierto ¿Me genera alguna sensación de ir al herediano contra Cartagena? No, 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 yo estoy acá en esta institución ya veo lo que hice en el otro equipo, como ya pasó salí agradecido por lo que hice y ahora me debo ir por mi la institución y estoy enfocado en esto nada más ¿Dos Mauricio, perdón que le cambia el tema? ¿En los últimos días se ha resolvido un promedio supermodo de la llegada de una transversión? ¿O se dice que ya se tiene y ya le dio la mano para que llegue el jugador? ¿Es esto cierto? ¿O ya se se controla en el tema de contrataciones? Sí, hay una posibilidad, pero eso es un tema que está manejando en este momento, estoy muy enfocado con mi plantel con los que tenemos ahorita a disposición y si hay la posibilidad para sofre y para sumarse a la institución y que llegue a portar, yo creo que viene bien es un jugador de experiencia, un jugador mundialista muchos años en Europa y siento que sumar jugadores que nos puedan dar en algún momento cosas importantes va a ser bueno para el equipo agradecerle al técnico